Evangelio de hoy, miércoles. Enfrentando las pruebas con fe y amor. Lucas capítulo 21, verso 12 al 19. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra fe es puesta a prueba? En un mundo donde expresar nuestras convicciones puede traer rechazo o dificultades, Jesús nos advierte que la persecución no es una posibilidad, sino una certeza para quienes lo siguen. En el Evangelio de hoy, Jesús prepara a sus discípulos para enfrentar oposición, pero también les da una promesa. Él estará con ellos y les dará la fortaleza necesaria para perseverar. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que aunque enfrentemos adversidades, nuestra confianza en Dios nos sostiene y nos guía hacia la victoria. Mientras Jesús hablaba a sus discípulos, no ocultó la realidad que ellos enfrentarían. Ser sus seguidores tendría un costo. Con palabras claras y directas, les dijo, Antes de todo esto, los arrestarán, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y prisiones. Y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Las dificultades no serían solo externas. Jesús les advirtió que incluso las relaciones más cercanas podrían quebrarse debido a su fe. Padres, hermanos, amigos e incluso hijos los traicionarían. Algunos de ustedes serán condenados a muerte, les dijo. Estas palabras debieron causar temor e incertidumbre en los corazones de los discípulos. Pero Jesús no los dejó con miedo. En lugar de eso, les ofreció una nueva forma de ver la persecución. Esto les dará oportunidad de dar testimonio. Jesús transformó lo que parecía ser una tragedia en una plataforma para su gloria. Les mostró que cada juicio, cada acusación y cada interrogatorio sería una oportunidad para proclamar su mensaje. Pero no solo eso. Les prometió que no estarían solos. No se preocupen de cómo defenderse o qué decir, porque yo mismo les daré palabras y sabiduría que ningún adversario podrá resistir ni contradecir. A pesar del odio que enfrentarían por causa de su nombre, Jesús les aseguró que Dios estaba al tanto de cada detalle de sus vidas. Ni un solo cabello de su cabeza se perderá, dijo, recordándoles que su soberanía los cubría incluso en los momentos más difíciles. Pero también les llamó a perseverar, porque la fidelidad en medio de las pruebas sería recompensada. Si se mantienen firmes, ganarán la vida. Con estas palabras, Jesús no prometió evitar las pruebas, pero sí aseguró que su presencia y poder los acompañarían. Las persecuciones que enfrentarían no serían en vano, sino que servirían para testificar del reino de Dios, mientras confiaban en que Él les daría las fuerzas necesarias para perseverar hasta el final. Reflexión La enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 21, versos 12 al 19, nos lleva a enfrentar una realidad esencial. Seguir a Cristo implica oposición, pero esa oposición no es motivo de temor, sino una oportunidad para honrar su nombre y mostrar su amor al mundo. Jesús no solo advierte sobre las dificultades que sus discípulos enfrentarían, sino que también les asegura que cada prueba puede convertirse en un escenario para dar testimonio de su fidelidad. Cuando Jesús dice, esto les dará oportunidad de dar testimonio, nos invita a ver la adversidad desde otra perspectiva. Las situaciones difíciles, incluso las que traen rechazo o incomprensión, pueden ser momentos únicos para compartir el amor y la verdad de Dios con los demás. Nuestra actitud en medio de las pruebas puede ser una ventana para que otros vean la obra de Cristo en nuestra vida. Jesús nos asegura que no enfrentaremos estas pruebas solos. Yo mismo les daré palabras y sabiduría, dijo, recordándonos que no necesitamos tener todas las respuestas ni depender de nuestras propias fuerzas. Su Espíritu Santo nos capacita para hablar con gracia y sabiduría en el momento necesario. Este respaldo nos da la confianza para mantenernos firmes, no con arrogancia, sino con humildad y amor, reflejando el carácter de Jesús en todo lo que hacemos. Además, este pasaje nos desafía a ser portadores del amor de Dios, incluso en medio de la persecución. Jesús sabía que sus seguidores serían rechazados, pero su mensaje no era de aislamiento o enfrentamiento, sino de perseverar en el amor y la fidelidad. Romano 12.21 nos recuerda, no se dejen vencer por el mal, al contrario, venzan el mal con el bien. En lugar de permitir que la adversidad endurezca nuestro corazón, estamos llamados a responder con compasión, gracia y el amor incondicional que hemos recibido de Dios. Jesús les aseguró a sus discípulos, ni un solo cabello de su cabeza se perderá. Esta promesa nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos, nuestra vida está en las manos de Dios. Él cuida de nosotros en cada momento y su soberanía nos garantiza que nada de lo que enfrentemos será en vano. En su plan eterno, cada prueba es una oportunidad para crecer en nuestra fe y para reflejar su luz a quienes nos rodean. Jesús nos llama a perseverar. Si se mantienen firmes, ganarán la vida. La perseverancia que Jesús pide no es simplemente resistir, sino permanecer en su amor, confiando en sus promesas y viviendo con un propósito eterno. Cada paso, Él nos fortalece, nos guía y nos equipa para seguir adelante, sabiendo que nuestra esperanza está en Él y no en las circunstancias temporales de este mundo. Este mensaje nos desafía a reflexionar cómo estamos enfrentando nuestras pruebas. ¿Estamos permitiendo que las dificultades nos desanimen o las vemos como una oportunidad para demostrar el amor y la gracia de Dios? Jesús nos asegura que no estamos solos, que su Espíritu nos capacita y que nuestra fidelidad tiene un propósito eterno. Si permanecemos firmes y llevamos su amor a cada situación, no solo superaremos las adversidades, sino que seremos testigos de su poder transformador en nuestra vida y en la de los demás. Oración final Amado Padre celestial, en medio de las pruebas y desafíos de la vida, venimos ante ti, confiando en tu poder y tu fidelidad. Gracias porque nos recuerdas que nunca estamos solos, que tú caminas con nosotros, nos sostienes y nos das la fuerza para enfrentar cada adversidad. Hoy te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras luchas, sabiendo que en tus manos encontramos consuelo, dirección y paz. Señor, te pedimos que nos des un corazón perseverante y lleno de fe. Enséñanos a confiar en tus promesas, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, sin desanimarnos ante el rechazo, la incomprensión o los desafíos. Que podamos ver cada prueba como una oportunidad para demostrar tu poder, hablar de tu amor y reflejar tu luz en el mundo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, danos palabras de sabiduría y verdad en los momentos de prueba y haznos instrumentos de tu paz. Que nuestras acciones y respuestas estén llenas de gracia y compasión, llevando esperanza y ánimo a quienes nos rodean. Que no respondamos con temor ni enojo, sino con la confianza de saber que tú estás obrando en todo momento, incluso en medio de las dificultades. Padre, también te pedimos que nos ayudes a recordar que nuestras vidas están en tus manos. Tú conoces cada detalle de nuestro camino y nos prometes que ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá. Danos la seguridad de que aunque las pruebas sean intensas, tu amor y tu poder nos sostendrán y nos llevarán a la victoria. Señor, fortalece nuestro espíritu y renueva nuestra esperanza. Haz que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu fidelidad, un reflejo de tu gracia y una proclamación de tu poder. Ayúdanos a perseverar con alegría, sabiendo que al final de esta carrera nos espera la vida eterna en tu presencia. Gracias, Padre, por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra guía. Gracias porque en ti encontramos propósito y dirección, aún en medio de las tormentas. Hoy, entregamos todo lo que somos, confiando en que tú harás en nosotros más de lo que podemos imaginar. Empieza y termina cada día con la Palabra de Dios. Descubre una palabra de aliento al iniciar el día y una reflexión de paz antes de dormir. Son 365 oportunidades para acercarte a Dios cada mañana y cada noche. Adquiere hoy mismo el pack de dos libros, 365 devocionales de la mañana y 365 devocionales de la noche, en nuestra tienda de Amazon.com. No dejes pasar esta oportunidad de tener esta gran bendición y transformar tus días con el poder de la oración. Haz clic en el link para adquirir el set de dos libros ahora y comenzar a vivir tus días. Enfrentando la prueba, Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Cuando comenzamos a conocer a Cristo, podemos pensar que el Evangelio nos ofrece una vida sin dolor. Pero, ¿sabes? La realidad es que el Evangelio nos da un propósito, mas no nos evita el dolor. Veamos Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo acto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Quizá para Jesús, las pruebas fueron muy difíciles de llevar, pero en medio de ese sufrimiento, Él encontró paz al ser obediente al Padre. El Hijo de Dios soportó el dolor de la cruz misma debido a la esperanza de la gloria que su Padre le daría. Asimismo, venceremos cualquier prueba para llegar al destino que el Señor tiene para nosotros. Querido hermano, si estás pasando por una prueba, quiero invitarte a que venzas las dificultades como Jesús lo haría. Y lo primero que debes creer con todo tu corazón es que Dios tiene un buen plan para sus hijos. Y ese plan nadie lo puede detener. No importa cómo esté tu vida, así no veas nada a tu alrededor. Hay un plan perfecto diseñado para ti directamente por el Padre. Y Dios nos va a permitir ver su gloria si perseveramos, si nos mantenemos firmes y permitimos que Él forje en nosotros su carácter. En Mateo capítulo 13, versos 20 al 21 dice, Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. No te saltes el proceso, pues cuando seas aprobado tendrás la capacidad de permanecer en lo que el Señor te dice. Y recordemos las palabras de Moisés cuando decía, Tengo la mirada puesta en la recompensa. Yo prefiero pasar incomodidades aquí, pero sé que hay una corona que me espera en la vida eterna. Moisés quería ser hallado fiel y justo. Sin embargo, cuando nos encontramos en dificultades como Moisés, ¿cuántos de nosotros nos enojamos con Dios porque Él no responde nuestras oraciones? Es más común de lo que crees que las personas se enojen con Dios. Y es entendible. Pero querido hermano, si realmente crees que Jesús tiene un buen plan para ti, conserva la esperanza de que todo lo que te pasa obra para bien si le amas y le obedeces. En 2 Corintios capítulo 4, el verso 17 dice, Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Es curioso saber que si el mismo Jesús tuvo que pasar por grandes pruebas, tentaciones y dolores, nosotros queramos evitarlas. Los seres humanos vinimos a este mundo a ser procesados para tener el carácter del Señor y así menguar para que Jesús crezca en nosotros. Por eso, querido hermano y amigo, si estás enfrentando una prueba, atraviesala con fe, pues es la fe el combustible que necesitas para continuar. Hace un tiempo atrás, un gran amigo me contó cómo su fe fue probada en medio de un viaje familiar. Cuando estaban de regreso a casa, en medio de la carretera, había muchos carros delante de él, grandes tractores que iban a velocidades muy lentas. Al ver que todos adelantaban a estos grandes camiones, para mi amigo fue sencillo hacer lo mismo. Sin embargo, unos minutos después, fue hallado por un policía de tránsito, quien le generó una multa por infringir la ley. Para mi amigo, era inaudito que muchos carros lo hicieran y solo él sufriera las consecuencias. A partir de ahí, comenzó a orar con mucha rabia en su corazón, pero el Señor le dijo, ellos pueden, más tú no. Esta fue una frase difícil de escuchar. Sin embargo, rápidamente entendió que Dios lo quería perfeccionar y desde ese momento determinó no adelantar ningún carro. Así eso le representara llegar en el doble del tiempo que había planeado. Después de dicha situación y de atravesar por lo incómodo de un viaje tan lento, mi amigo entendió que el Señor estaba tratando con su obediencia y su carácter. Él había sido aprobado por Dios y como resultado de eso, los siguientes días tuvo la dicha de tener mucho gozo en su corazón al haber obedecido al Señor. Reflexión y oración final Querido hermano, atraviesa con honor esa prueba en la que te encuentras hoy. Hazlo de la mano de Dios y poniéndote la armadura de Cristo. Pues como un valiente guerrero, vencerás por medio de Jesús y finalmente tendrás la victoria. En este momento, quisiera invitarte a que medites en lo que Dios te está diciendo hoy. Porque lo que Él desea es que renueves tus pensamientos y entiendas que tu lucha no es con las adversidades ni con nada de lo que te pasa en este mundo. Tus luchas son internas y si las apruebas vas a ver la victoria. Sé que en el mundo de hoy, la gente vive maquinando maldad todo el tiempo. Y es normal encontrarte con personas heridas, derrotadas, desilusionadas, amargadas, hundidas en su dolor. E incluso, para ti que eres seguidor de Cristo, te ha sido difícil huir de esos pensamientos destructivos que te debilitan y que acaban por matar tu fe. Por eso, hoy te hago un llamado para que te apegues a las Escrituras. Busca con perseverancia la verdad de Cristo. Porque es lo único que te mantiene a salvo de todas las mentiras que el enemigo quiere levantar como fortalezas en ti. Pues Dios te manda a que pienses en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto es en lo que debes pensar. Y de esta manera, lograrás enfrentar cualquier prueba que se te presente en la vida. Querido hermano, ha llegado el momento de hablar con el Señor. Dispón tu corazón y entra en la presencia de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que me das una vez más de dirigirme a ti y contarte cómo me siento. He estado pasando por diferentes pruebas que llenan mi corazón de tristeza y confusión. La verdad es que preferiría no pasar por todos estos momentos, pero entiendo que hacen parte de mi proceso y que de tu mano voy a ver la victoria. Gracias por tu palabra que me alienta a continuar. Gracias por cada una de las promesas que me has hecho, pues son la esperanza de mi corazón que me llenan de paz y gozo mientras pasa la tribulación. En este día, quiero pedirte perdón por las veces que me he enojado contigo al no recibir lo que he pedido en el tiempo que quiero. Perdóname, porque he sido desagradecido y no he sabido entender que tu buena voluntad, agradable y perfecta, es mucho mejor que mis deseos y anhelos. Pues muchas veces, todos ellos solo nacen de intereses, conveniencias o intenciones que no aportan realmente a tu reino. Hoy, hago el compromiso de alinear mis sueños a los tuyos, de pasar por la prueba creyendo firmemente que tú no me vas a dejar solo. Y me convenzo de que todo lo que me pasa, así sea malo, tú lo transformas para bien. Perdóname, amado Dios, por mis tiempos de incredulidad y sobre todo, por haber malgastado mi tiempo buscando en otros lugares lo que voy a encontrar en ti. A veces pongo mi seguridad en personas, en otras ocasiones son los empleos o el dinero que pueda tener. ¡Qué equivocado he estado, Señor! Te ruego me perdones, no tengas en cuenta mis errores y abrázame, papá. Inclino mi oído hacia ti, cuéntame cuál es tu voluntad para mi vida. Exalto tu nombre, Señor, porque por ti es que ahora puedo orar. Es por tu gracia que ahora tu gozo me llena y puedo levantar mis manos para adorarte y bendecirte. Así que me dispongo a cumplir con tu voluntad y a regocijarme en tus promesas de salvación y protección. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Enfrentando la sombra de la traición. Mateo capítulo 26, versos 21 y 22. Mientras comían, Jesús les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? La traición, especialmente cuando proviene de alguien cercano, es una de las experiencias más dolorosas y desorientadoras que uno puede enfrentar. Este tipo de dolor es profundamente humano. La historia de Jesús ofrece una perspectiva atemporal y profundamente emotiva sobre cómo nos afecta la traición. Cuando Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos más cercanos enfrentó no solo la realidad de la traición, sino también la complejidad del vínculo roto y la confianza traicionada. Este acto no fue simplemente un acto de deslealtad política o social, sino una herida emocional profunda, un golpe al corazón de las relaciones humanas. La traición de un ser querido lleva consigo un peso especial porque desafía nuestra comprensión de la lealtad, el amor y la confianza. Esta historia resalta cómo el engaño puede sentirse como una estafa emocional. El impacto de esta infamia es proporcional a la cercanía y la intimidad que compartimos con la persona que nos traiciona. A mayor cercanía, más profundo es el dolor. Esto se debe a que en las relaciones íntimas depositamos no solo nuestra confianza, sino también parte de nuestra identidad y esperanza. Los versículos muestran la angustia y la incredulidad de los discípulos. Ellos uno por uno preguntan a Jesús, ¿seré yo, Señor? Esto refleja su desconcierto y temor ante la idea de que uno de ellos podría traicionar a su Maestro. Este momento cumple las profecías del Antiguo Testamento sobre la traición del Mesías, La posibilidad de que uno de los discípulos cercanos a Jesús sea el traidor habla de la complejidad y fragilidad de la naturaleza humana. También resalta la omnisciencia de Jesús que ya sabe quién lo traicionaría. No es fácil asimilar una traición. Definitivamente es muy doloroso, pero no puede ser una excusa para dejar que tu corazón se llene de amargura. Nunca olvides que incluso en la oscuridad de la decepción hay espacio para la luz del perdón y la reconstrucción de la confianza. Reflexión El capítulo 26, versos 21 y 22 del Evangelio de Mateo se encuentra en el contexto de la última cena, un evento crucial en la narrativa cristiana y uno de los momentos más significativos en los evangelios. Este evento ocurre durante la Pascua, cuando Jesús se reúne con sus doce discípulos para compartir la cena. Este momento es crucial, tanto teológicamente como en la narrativa de la pasión de Cristo. La reacción de los discípulos invita a la reflexión sobre la lealtad y la fe. Es la última comida que Jesús comparte con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Jesús hace una declaración impactante. Uno de los doce apóstoles lo traicionaría. Cuando esa confianza se rompe, no solo se pierde la fe en la otra persona, sino que también se cuestionan nuestras propias elecciones y juicios. Jesús también mostró una profunda comprensión de la debilidad humana y la capacidad de perdonar, incluso en las circunstancias más dolorosas. Su reacción no fue solo de dolor, sino también de compasión. En el dolor de la traición hay también una oportunidad para el crecimiento personal y el entendimiento profundo. Nos enfrentamos no solo a la realidad de la imperfección humana, sino también a la posibilidad de encontrar fortaleza en nuestra propia vulnerabilidad. Esta revelación crea una atmósfera de tristeza y confusión entre los discípulos y en forma lógica también en el corazón de Jesús. Jesús podría decir «Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra». Este versículo refleja la angustia y la traición de un amigo cercano y a menudo se interpreta como un preludio profético de la traición de Judas. Sin embargo, en su propio contexto, expresa el dolor y la traición que siente el salmista por parte de alguien de su confianza. Compartir el pan es un acto de comunión y fraternidad. Traicionar ese vínculo es visto no solo como una traición personal, sino también como una violación de algo muy sagrado, nuestra confianza. La confianza es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación cercana. Cuando un amigo íntimo traiciona esa confianza, el impacto emocional es profundo porque desmantela la base sobre la cual se construyó la relación. La traición por parte de un amigo cercano se siente como un ataque personal. Es vital derramar nuestro dolor ante Dios confiando en que Dios comprende lo que sentimos y nos ofrece sanidad. Oración final. La hostilidad de un enemigo se puede esperar, pero la traición de un amigo íntimo no lo es y por lo tanto es más dolorosa. Un amigo cercano no es solo una persona con quien interactuamos. A menudo compartimos con ellos nuestras esperanzas, miedos y sueños. Cuando un cercano nos traiciona no es solo una pérdida de la relación, sino también es la pérdida de un espacio emocional compartido. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre celestial, eres consciente de la profunda herida en mi alma causada por la traición, pero tú me haces el llamado a perdonar a quienes me han herido. Reconozco que este camino no es instantáneo y lleva tiempo. Este proceso de duelo parecido al que se experimenta ante una gran pérdida es un trayecto extenso. Implica aceptar la realidad de haber sido traicionado, atravesar el desafío de perdonar a quien me ha lastimado y trabajar en la reconstrucción de mi confianza, tanto en mí mismo como en los demás. Señor, sé que este proceso es crucial para mi salud emocional y espiritual. No hay mayor insulto para una relación que la traición. Es como un aguijón que se roba la confianza depositada en alguien especial. Ayúdame, Señor. No quiero ser yo el causante de este flagelo que deja marcas imborrables y la confianza tirada por el piso. Toma mi corazón herido y ayúdame para que sane pronto. No es fácil volver a confiar en la misma persona, pero sí es fácil confiar en ti y en tu fidelidad. Tu hijo Jesús no fue inmune a esto y menos al enterarse que hubo dinero de por medio como si la amistad valiera 30 monedas de plata. Judas fue directamente a Jesús. Lo saluda diciéndole rabí y le dio un beso. Aunque Jesús sabía lo que encubría, lo llamó amigo mío. Duele mucho más cuando el traidor es considerado como un amigo especial. Guarda mi corazón, Señor. Ayúdame a perdonar al ofensor para no vivir resentido ni amargado. Perdóname por las veces en que he traicionado tu corazón por no obedecer o por preferir a otros antes que a ti. Perdóname porque he hecho doler tu corazón. Ayúdame a ser fiel y a mostrar lealtad en todo lo que hago para no vituperar tu nombre. Amén y Amén. Tu Señor Dios que las aguas dividiste con poder tus maravillas mostraste en la noche que mi alma clamó tu luz en mi oscuridad brilló Dios Dios de lo imposible en ti creó ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo mi milagro vendrá tu amor me sostendrá en recuerdos en recuerdos tus obras contemplo tu grandeza y amor siempre recuerdo cuando flaquea mi fe y mi ser tu promesa es la roca es la roca donde me sostendré Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo mi milagro vendrá tu amor me sostendrá de tu mano las tormentas cesarán y en la calma tu presencia sentiré en mi lucha tu fuerza me darás mi victoria en tu nombre proclamaré Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo milagro vendrá tu amor me sostendrá ante mí se caminas camino donde no hay tu luz un ser pero no hay temor pues contigo caminaré en tus promesas eternas siempre confiaré Dios Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo milagro milagro vendrá sea el dan en mi contra Muchos son Pero tú, oh Señor Eres mi escudo, mi luz Mi salvación En el tumulto y en la noche oscura